Si bien es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto que Gustavo Alfaro es un completo vendehumo, no es ninguna idea preconcebida sino un hecho de la realidad. Por eso a base de una verba depurada alimentada con frases de sobrecitos de azúcar, el entrenador argentino nos asusta al ver la aparente gran sombra de un gigante, ya que sabe que dependiendo la posición del sol puede tratarse de la sombra que proyecta un enano. Así que habiendo tardado dos años en aprender a hablar y 60 en callar, Lechuga se marchó de Rafaela con lo puesto para dirigir diversas selecciones del continente americano, siempre con el mismo discurso pero poniendo ante todo el escudo por delante y los nombres por detrás. Entonces con la premisa de que no hay que hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, Alfaro en permanente combustión trasladó su predica al ámbito del fútbol encandidando los ojos de un desprevenido público que no estaba al tanto de su recurrente modus operandi. Por eso repasamos. Versos, mentiras, engaños, falsedades, patrañas, chamullos, cuentos y ventas de humo de Gustavo Alfaro, el profesor del fútbol de selección en selección. Y si no se raja antes, el sanatero debutará a cargo de Paraguay frente a Uruguay en un partido donde ya se puede jugar en 1xbet. Entonces si no se va, pero solo si sos mayor, podés hacerlo con seguridad en el sitio número uno de eventos deportivos, ya que a diferencia de otras casas ofrece las cuotas más altas en esta y otras competencias. Además, ingresando el código especial de promoción obtenés el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Seguí el enlace que está en el comentario fijado y registrate cuando quieras para comenzar a jugar en 1xbet. Y si se va, no. ¿Que tu nombre aparezca en la órbita de Boca te moviliza? No, 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 no. Para nada. O sea, lo único... Primero, o sea, me duele por Guillermo. O sea, no que mi nombre aparezca, sino la cantidad de nombres que aparecen y porque me parece que están velando a un entrenador antes de tiempo. Luego de decir que ni se inmutaría ante una oferta de Boca cuando días después la misma llegó, Gustavo Alfaro hizo todo lo contrario y no dudó un segundo en abandonar el barco de Huracán para dirigir al conjunto Ceneise. Dejando a un costado su palabra, pero amparado en artilugios legales para poder justificar su partida intempestiva. En días no tan lejanos, usted se manifestaba quejoso del fútbol argentino a consecuencia de sus dificultades para cumplir con contratos que usted entendía como un asco vinculadas a no respetar la palabra. ¿Cuál es su sensación respecto de su salida de Huracán luego de esos enunciados? Y tengo otra pregunta, perdón. Aquello que le había prometido a su padre llegar a lo más alto dentro del fútbol. Digo, si algún hincha de Boca o algún dirigente de Boca debería preocuparse a consecuencia de un presunto ofrecimiento, digo, del Real Madrid, del Manchester United, del Barcelona. Lo primero que hice fue asesorarme legalmente. Entonces, cuando fui a asesorarme legalmente, mi vinculación laboral con Huracán se regía por lo que establece el contrato. Todo lo que no estaba en el contrato se regía por la ley de contrato de trabajo. Entonces, ahí a mí me aplica lo que es el artículo 88 de la ley de contrato de trabajo. Si me permiten, te lo voy a leer para no cometer errores. El artículo 88 de la ley de contrato de trabajo dice que el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, eventualmente un representante, que pudieran afectar los intereses del empleador solo si éste lo autoriza. Entonces, yo lo puse sobre aviso al presidente de Huracán. Yo me atuve de derecho. Yo me atuve de derecho. No me moví un milímetro de lo que dice la ley. Su estadía en Boca durante todo 2019 no terminó de la mejor manera producto de su caída en la semifinal de la Copa Libertadores ante River. Y aprovechando el cambio de autoridades en el club, le metieron un voleo en el Tor. Yo lo que quiero es que tratar de terminar con estos jugadores los partidos que nos faltan de la mejor manera posible y después irme a mi casa y recuperar mi vida. Pero su cometido ya estaba cumplido. Instalarse en los primeros planos de la órbita internacional. Así que con la chapa de haber dirigido a uno de los más grandes del continente, el DT argentino lógicamente se volvió una tentación para selecciones de poca monta como la de Ecuador, que en 2020 se fijó en el ex Boca para iniciar un proyecto con el objetivo final de llegar al Mundial de Qatar. Por lo tanto, el mismo día de su presentación, como no podía ser de otra manera, Alfaro puso en marcha la máquina de humo en lo que todavía no sabíamos que era solo el inicio de una tradición. Todo jugador ecuatoriano que esté jugando en cualquier parte del mundo puede ser citado a la selección. A mí me encantaría que el jugador de selección se muera por jugar en la selección. O sea, no hay nada más lindo, yo digo, no hay nada más lindo que ponerse esta camiseta. No hay nada más lindo que cuando yo digo, cantan el himno, ponen la mano adelante del escudo y sentir que esos 23 jugadores están representando a 17 millones de personas. Entonces eso es el privilegio de muy pocos. Y a lo mejor eso no nos damos cuenta nosotros, que estamos en el medio de la situación y lo sentimos como un hecho normal y natural. Y a lo mejor no damos cuenta cuando pasa el tiempo. Entonces hay veces en la vida que uno tiene que aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades se presentan y a veces suelen ser únicas y suelen ser irrepetibles. Y en ese sentido me gustaría que el hincha de la selección sea fanático, que el jugador de la selección sea como el hincha de la selección, fanático de la selección. Que se desespere por venir, que se desespere por estar, que se desespere por entrar a la cancha, que se desespere por competir, que se desespere por ser parte, que sienta la sensación de que están haciendo algo único. Porque a la selección no se viene por plata, a la selección se viene por amor, a la selección se viene por hambre de gloria, a la selección se viene porque la movilizan otros sentimientos que están emparentados a cuestiones profesionales. En la selección se recrea el sentido más sublime y más profundo que es el amor por jugar al fútbol y el amor por representar a un país. La selección tricolor a cargo del DT argentino realizó una gran eliminatoria y finalmente consiguió el tan ansiado ticket al Mundial 2022. Un logro que Gustavo Alfaro celebró más que como entrenador, compenetrado como si fuese el mismísimo presidente del país. Con un discurso nacionalista que dejó una frase para la historia de quien parecía ser un ecuatoriano de toda la vida. ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Gracias! Gracias a ellos. Ellos son los verdaderos artífices de todo. Porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y le brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección. Donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra, donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron. Fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles. Porque nadie creía en Ecuador. Y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Para asistir a la máxima cita del fútbol mundial había que vestirse de gala y por eso la selección de Ecuador estrenó su nueva camiseta. La cual fue presentada por el propio Gustavo Alfaro con un mensaje que en aquel momento parecía ingenioso. Pero que no era más que la nave insignia de Lechuga para embaucar aficionados del exterior no tan acostumbrados a semejante humareda. Y ese sueño que nosotros, o esa ilusión de jugar un mundial que debíamos diseñar, nos tenía que superar ampliamente en altura y en amplitud. Y nada mejor que empezar a mostrarlo detrás de una camiseta. Recuerdo la primera charla con los jugadores cuando nos juntamos donde queríamos tratar de recuperar valores que entendíamos que eran esenciales. para representar a un país. Y nada mejor que una camiseta para demostrar dónde están incluidos esos valores. Recuerdo patente que tomé la camiseta, se la mostré a los jugadores y les dije ¿qué es esto? Ellos me dijeron es la camiseta, es nuestra camiseta. Le digo está bien, ¿qué más? Es el emblema que nos representa como país, es lo que nos define como equipos. Perfecto. Vamos a mirarla un poquito más. ¿Dónde está el escudo? ¿El escudo está delante o está atrás? El escudo está delante, me dijeron. Perfecto. Y vamos a mirar un poco más. ¿A dónde está el escudo? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, me dijeron. Entonces les pregunté, ¿dónde está el corazón? El corazón está a la izquierda. Entonces esta camiseta nos está diciendo que tal vez el sentimiento, lo que nos identifica, está vinculado a los sentimientos más sublimes. Ahora les hago una pregunta. Nuestro nombre, ¿dónde está? Nuestro nombre está atrás. Entonces, ¿qué nos está diciendo la camiseta? Que nunca nosotros podemos estar por delante del sentimiento y de un color que nos representa, que es en definitiva un país. Ya en Qatar, la banana mecánica debutó de la mejor manera en la Copa del Mundo, derrotando al país organizador en el partido inaugural por dos tantos contra cero, en lo que fue lógicamente el escenario ideal para que el profesor dé rienda suelta a toda su dialéctica y pueda contar una historia digna de Fantino que poco tenía que ver con un partido de fútbol. Yo le decía, ¿ustedes se creen que Qatar va a venir de compromiso? Entonces, le conté las historias del Coliseo Romano, donde a los leones los tiraban adentro a luchar contra los gladiadores, pero después en las excavaciones del Coliseo encontraron colmillos redondeados de los leones y las garras de los mismos. Entonces, ¿a nosotros nos van a tirar al Coliseo? ¿Ustedes quieren entrar con las uñas cortadas y los colmillos redondeados o cómo quieren entrar? Y les dije, no hay mejores guerreros que los espartanos. Los espartanos iban a la guerra desde chicos, los tiraban en los bosques para tratar de que si volvían y mataban a la fiera, se hacían soldados. Y que sabían que cuando iban a la guerra, las mujeres cuando despedían a sus guerreros que se iban a la guerra, les decían que vuelva con el escudo o arriba del escudo, o con el escudo arriba, abajo del escudo. Pero que no vuelva sin el escudo. Porque también tenían la lanza y los cascos. Pero la lanza y los cascos eran para defenderse ellos. Los escudos eran para defender al equipo. Y aquel que volvía sin el escudo, sufria la humillación más grande. Porque no había defendido al equipo. Y hoy nosotros teníamos que ser, salvando obviamente las distancias, esos guerreros espartanos donde no teníamos que negociar el escudo. Porque el escudo, que es lo que representa la camiseta de Ecuador, es lo que nos iba a defender a nosotros como equipo. Envalentonado por el empate en su segundo partido ante Holanda, esta vez Alfaro, o más bien Lechuga, ya tenía su discurso preparado que soltó igual a pesar de haber obtenido un gran resultado. Aunque justo ese día por las dudas no le importaba. La verdad te agradezco la pregunta y te la contesto como Lechuga. Es muy emotivo, es muy lindo. Por eso le dije a los jugadores antes del partido que no me importaba el resultado. Me importaba la demostración de actitud que tenían que tener. Porque esta, nosotros queríamos que sea una noche épica. Soñábamos con esa noche épica. De dejar una página linda en la historia. Siempre le digo a los chicos que las puertas de la historia se abren para todo el mundo. A veces uno tiene que tener la decisión de meterse o de luchar por esa historia. La otra vez estaba en Rafaela, Néstor no me lo va a dejar mentir, en mi club, en Atlético de Rafaela. Y me acuerdo que había no menos de 150 chicos entre 8 y 12 años. Y yo les dije, nunca permitan que nadie les digan que algo no lo pueden lograr. Que no hay un sueño que no se puede intentar. Que no hay una lucha que no se pueda dar. Porque muchas veces tenemos o cometemos el error de tener temor de decir que en este ámbito tan impiadoso, a veces cruel, injusto, despiadado. En algunos costados que suele ser el fútbol, decir que uno puede soñar puede ser tildado de cualquier cosa. Y yo digo que lo que me tiene en pie es porque ese ser emocional se apoderó de mí. Porque hoy Lechuga está a la par del entrenador. Y ese niño que yo soñé cuando patié la pelota por primera vez y me enamoré del fútbol, está al lado mío. Y vive conmigo. Y está viviendo este sueño. Y es la demostración de que se puede lograr. Desafortunadamente Ecuador cayó 2 a 1 ante Senegal en el último encuentro del grupo. Lo cual decretó la eliminación del conjunto sudamericano del Mundial. Por consiguiente todos aquellos sueños se esfumaron y el ciclo de Gustavo Alfaro se terminó abruptamente. 30 años me llevó el recorrido de Rafael a Qatar. 30 años donde no tengo compromisos con nadie. A todos los puedo mirar a los ojos. Me ha ido bien, regular o mal. Y da la sensación que en el fútbol si uno no tiene un padrino no puede crecer. Yo vengo del interior del interior. De Rafaela. De Atlético de Rafaela. Una ciudad más automovilística que futbolística. Y tuve mi sueño. Viví mi sueño. Luché por mi sueño. Muchas veces cometemos el error de quedarnos detenidos en los sueños. Y no tener el coraje de salir a atraparlos. Porque, como bien lo decía Jorge Valdano en su libro, no está mal tener un sueño. Porque a lo mejor puede ser que los sueños trastabillen o de pronto no se cumplan. Pero horizontes para contemplar y noches para soñar siempre va a haber, decía Valdano. Y tienen mucha razón en lo que dice. Entonces hay que atreverse a soñar. Sin embargo, las ofertas para dirigir otras selecciones no tardaron en llegar al hombre nacido en Rafaela. Y en busca de nuevos horizontes, Alfaro se convirtió en el flamante entrenador de la siempre respetable Costa Rica. Reiniciando la rueda de humo ante un renovado público cual estafa piramidal. A mí me gustaría que vengan corriendo a la selección. En cualquier parte del mundo que se desesperen por estar en la selección. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que voy a tratar. Por eso quiero tratar de que los jugadores sean fanáticos de la selección. Que sean hinchas de la selección. Eso es lo que voy a buscar. Después que jueguen, como tengan que jugar, no tengo ningún problema. Yo no les voy a imponer maneras o formas. Sí les voy a imponer actitudes, conductas, compromisos. Que sepan el sentimiento que significa ponerse esta camiseta. Que no es ponerse una camiseta más. Es la camiseta que tienen que ponerse. Entonces nosotros venimos acá con la idea de diseñar un sueño. Venimos con una ilusión muy grande. Y lo que yo les puedo asegurar es que ese sueño nos supera a nosotros en amplitud y en grandeza. Y es un sueño que hoy estamos nosotros metidos aquí adentro. Y que ojalá pronto estén los jugadores metidos dentro de ese sueño también. Lo que sí le puedo decir es que ese sueño es tan amplio que hay lugar para todos. Y ojalá que sea el país entero que quiera meterse detrás de esa ilusión, detrás de ese desafío. Y detrás de ese sueño que hoy empieza a construir la cele para adelante. Ahora soy yo quien los invita. Esta es una selección de puertas abiertas. Que no hay un jugador en el mundo de Costa Rica que no tenga el derecho a soñar con ser parte de esta selección. Con el orgullo que significa vestir la camiseta de un país. Y quiero jugadores que tengan el sentimiento a flor de piel para saber que lo que están representando es la ilusión de un país entero. Pero para meterse a los hinchas en el bolsillo fácilmente otra vez, el cositorto de las selecciones sacó a relucir a esta altura su clásica teoría de las camisetas para poder vincularse emocionalmente con su nuevo país. Sabiendo de que son todos necesarios pero que nadie es imprescindible. Que las puertas de la selección están abiertas para todo el mundo. Que la camiseta es un bien y un valor muy preciado. Donde el escudo está adelante y el nombre está atrás. Entonces nunca un nombre propio va a estar por encima de los intereses de la selección. Y del sentimiento de lo que es un país. Entonces tenemos que entender que si nos queremos manejar de esa manera, a mí es como me gusta manejarme de esa manera. Antes de iniciar el camino rumbo al Mundial 2026, Costa Rica primero debía disputar la Copa América donde tenía un complicado debut ante Brasil. Así que Lechuga colgó a sus muchachos del travesaño y sacó un gran empate sin goles para poder realizar una analogía cinematográfica con spoilers. Yo digo, nosotros éramos Bruce Willis en sexto sentido. Veo la película Bruce Willis en sexto sentido. El único que no sabía que estaba muerto era él antes de empezar la película. A nosotros a todos nos daban por muerto antes de empezar la película. Pero bueno, es así. Este estilo de juego defensivo despertó las críticas del colombiano Miguel Ángel Borja, futuro rival del combinado de Alfaro que decidió simplemente contestar a su manera, citando a sus referentes para no dar esta batalla. A esta altura de mi vida elijo las batallas de Quiroga. Hemingway dijo un día, el hombre necesita dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61. Entonces ya aprendí a callar. Es muy fácil tirar tiro con escopeta ajena. Yo lo único que les digo, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quíntuple campeón del mundo con 8 sub 23. Después pedir es muy fácil. Yo estoy orgulloso de los jugadores que tengo. A nosotros todo nos cuesta un sacrificio enorme. No tienen idea del sacrificio que están haciendo estos chicos para tratar de defender con orgullo lo que ellos están representando. Lo que ellos están manifestando, ese amor que sienten por la camiseta, ese sentimiento que tienen por la camiseta, ese compromiso que tienen por la camiseta. Y obviamente nos gustaría ser Brasil, nos gustaría ser Colombia, nos gustaría ser Argentina, nos gustaría ser Uruguay. Somos Costa Rica humildemente. Como decía Serrat, andamos con lo opuesto. Pero yo les aseguro que con lo opuesto, yo personalmente, Gustavo Alfaro, yo me siento muy orgulloso. Colombia le desfloró el ojete a Costa Rica ganándole por 3 a 0. Y la victoria de los ticos ante Paraguay no fue suficiente para que los de Alfaro puedan avanzar a la siguiente fase. Aunque el pecho del profesor quedó lleno de orgullo siempre con excusas a la orden del día y alguna historia inventada a mano para sopesar el mal trago. Ya el hecho de participar y de poder jugar contra los equipos que teníamos que jugar ya era una ganancia. Más allá de que antes de empezar esta copa todos los partidos para nosotros estaban presupuestados para perder. Porque los rivales, el grupo era el más difícil de todos. Nos tocaba Brasil, nos tocaba Colombia, dos de los cuatro candidatos a quedarse con la copa. Paraguay, que de pronto hoy es el séptimo equipo de Conmebol y es el que estaría jugando el repechaje contra un equipo de CONCACAF. Y nosotros, con el plantel más joven que tenía esta copa, y no solamente esta copa, sino sumando lo que habíamos dicho al principio, la Eurocopa, éramos el plantel más joven que iba a venir acá. Y vinimos con nuestras ilusiones, con nuestras convicciones, con nuestras dudas, con nuestras dudas. Porque obviamente, yo me acuerdo, estábamos antes de jugar contra Sankit, que debutábamos en lo que era eliminatoria, si estaban los chicos jugando PlayStation y estaba Vinicio jugando en la PlayStation. Y yo le dije, miren, dentro de un ratito lo van a tener que enfrentar de carne y hueso, y es más rápido de lo que le ven en la Play. No obstante, el compromiso asumido y la gran identificación que tenía con Costa Rica, Alfaro nuevamente dejó de lado sus principios para bajarse del tren a mitad de camino, y subirse rápidamente al de Paraguay cuando recibió una suculenta oferta de la selección albirroja, a pesar de que la plata no le importaba cuando decidió asumir la conducción de los ticos. A veces es incómodo hablar de números. Nosotros veníamos con un 35% de contrato menos que el que teníamos en Ecuador. ¿Por qué? Por el desafío. Por el desafío. A mí me gusta el desafío. A mí me gusta esta chance de venir a Costa Rica. No siempre en estas cuestiones son cuestiones económicas. Y uno dice, bueno, mis pretensiones económicas tienen que ser superiores a las que dejé. No, mis pretensiones económicas no son superiores. Y no tengo ningún problema en bajar. ¿Por qué? Porque lo que me moviliza es el desafío. Y yo estoy acá contento con el desafío. Y que para nosotros la cuestión económica no es una cuestión prioritaria. Es una cuestión secundaria. Nosotros venimos acá absolutamente por el desafío deportivo. Sus argumentos sobre la sorpresiva salida fueron esgrimidos en una carta ya que el argentino no volvió a dar la cara en Costa Rica. País del cual se despidió citando a Albert Camus. Quien alguna vez dijo que la vida es la suma de todas las decisiones. Y como tal uno siempre vive con las consecuencias de lo que sus decisiones generan. Una sutil forma de decir que le chupaba un huevo renunciar y al que no le gusta, que se joda. Justamente aquel séptimo equipazo de Conmebol fue su nuevo destino en donde asumió la dirección técnica. Para otra vez meterles el mismo chamuyo a los paraguayos y empezar a comercializar humo. A mí me gustaría hacer una selección con las puertas abiertas. Todo jugador paraguayo que esté jugando en cualquier parte del mundo tiene las puertas abiertas para la selección. No hay nada más trascendente, no hay nada más importante, no hay nada más objetivamente clave que el hecho de defender la camiseta de la selección nacional. Entonces a mí me gustaría tener un equipo, una selección nacional donde los jugadores sean hinchas de la selección. Donde vengan por el amor por la selección. A luchar por su presente pero fundamentalmente con la convicción de hacerlo por el sentimiento sublime, por representar algo que está por encima de cada uno de nosotros. Dos camisetas diferentes, una con Costa Rica y otra con Paraguay. Sin embargo, el discurso fue prácticamente siempre el mismo, que los jugadores sean aficionados de la selección. Quiero tratar de que los jugadores sean fanáticos de la selección, que sean hinchas de la selección. Eso es lo que voy a buscar. Entonces a mí me gustaría tener un equipo, una selección nacional donde los jugadores sean hinchas de la selección. Donde vengan por el amor por la selección. No hay nada más lindo que una Copa del Mundo. Quisiera volver a revivir esa emoción tan profunda, tan sublime y tan absoluta que es jugar una Copa del Mundo. No hay nada más lindo, no hay nada más sublime que cuando uno está jugando una Copa del Mundo. Luchar de igual a igual contra cualquier selección. Yo quiero un equipo que juegue de igual a igual contra los rivales en cualquier cancha y en cualquier condición. Entonces a mí me parece que Paraguay está en condiciones de jugar de igual a igual contra cualquiera. Le gusta que a los jugadores les cueste ponerse la camiseta. El nivel de manejarse, el nivel de compromiso, que sepan el sentimiento que significa ponerse esta camiseta. A mí me gustaría que ponerse la camiseta de la selección de Paraguay cueste, cueste mucho. Si hay equivocaciones, la culpa siempre será de él. Cualquier cosa que salga mal, cualquier cosa que salga mal, acá tienen la responsabilidad. Apunten las críticas hacia acá. Déjenlo afuera, acá. Acá. A mí. Y si su discurso de coaching empresarial ya estaba completamente estudiado de memoria, el encantador de serpientes latinoamericano por supuesto no podía dejar de utilizar la pelotudez del escudo y los nombres en las camisetas para terminar de cerrar el círculo en su nueva aventura antes de que lo descubran y tenga que llevar el mismo verso a otro lado. Entonces, tenemos que tener la capacidad de resignar cosas. Entonces, uno mira la camiseta. Miren esto. ¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está vinculado a los sentimientos nuestros? ¿Dónde va el nombre del jugador? En la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa y el sentimiento que es el sentimiento de un país. Entonces, si nosotros no entendemos la conexión de la selección desde ese lugar, no entendemos para qué estamos. Entonces, si nosotros queremos llegar a jugar un mundial, tenemos que entenderlo desde ese lugar. Y si no estamos preparados para sacrificar y resignar cosas, no estamos preparados para tener éxito. Les voy a contar una historia. Un día en una banda, en un momento que estaban por debutar, echan al guitarrista. Y el guitarrista dice, ¿qué hijo de su madre? Yo que vine trabajando con toda esta gente, en el momento de debutar, me terminan echando. Voy a hacer una banda de rock que sea mejor que los demás. Esa banda era metálica. Y este guitarrista, por tratar de vencer a los demás, o para armar una banda mejor que los demás, se olvidó de disfrutar sus propias conquistas. Entonces, nosotros somos Boca. Estamos en esta realidad que va más allá de lo que haga cualquier otro equipo del fútbol argentino o del fútbol mundial. A nosotros nos obliga nuestra historia. Yo no voy a desgastarme como aquel guitarrista en mirar lo que hacen los demás, sino mirar lo que hace Boca. Y yo, en ese sentido, estoy muy satisfecho por lo que hacen mis jugadores.